Estamos en el Día Mundial del Corazón y desde el área de promoción y más siendo un municipio saludable nos parece importante poder trabajar en esta fecha. Siempre que nos encontramos, digo, toda fecha de promoción de salud lo que invita es a reflexionar, a que podamos repensar cómo está nuestra salud, nuestros hábitos y empezar a incorporar algunas pautas de cuidado para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, Andrea, hay factores emocionales indudablemente, hay factores físicos, tienen que ver con nuestro cuidado del cuerpo, pero alimentario fundamental. Fundamental la alimentación, llevar una alimentación saludable para tener un peso saludable, eso nos va a hacer que podamos enfrentar mejor cualquier enfermedad cardiovascular, disminuir el consumo de sal y de alimentos salados, que a veces no lo sabemos cuáles son, porque el sodio a veces está como conservante, entonces debemos fijarnos en el rótulo de cada alimento. Y en esto va a ayudar las nuevas leyes que se han hecho al respecto, ¿no? Totalmente, la ley del rotulado frontal nos va a ayudar un montón, porque ahí vamos a poder leer bien cada alimento y va, o sea, lo importante va a ser que el alimento principal va a estar sobresaltado. Belú, en cuanto al tema físico, en varias ocasiones y por diferentes temas, nos hemos encontrado que los argentinos no somos los mejores en esto. Bueno, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que pensar? Como por ejemplo, simple salir a caminar. Exacto. Algo que quería destacar es que las enfermedades cardiovasculares acá en el país son la primera causa de muerte y que incorporando determinados hábitos, la mayoría se puede prevenir. Entonces, tenemos al alcance de la mano nosotros recursos y herramientas muy sencillos, como salir a caminar, que nos van a prevenir la aparición de estas enfermedades. Por un lado, si nosotros no estamos haciendo actividad física antes de comenzar a hacer el chequeo, sí, esto también es muy importante, ¿no? Decir, no, bueno, venimos de toda la época de pandemia, viste que estuvimos sin hacer mucha actividad, vamos ahora a hacer, vamos a recuperar tiempo. Primero el chequeo, siempre es importante, el chequeo previo a la actividad física, los controles anuales y también si hay alguna dolencia, lo hemos hablado en muerte súbita, si uno siente alguna cuestión, ir y consultar. Una vez que nosotros hicimos el control y tenemos el apto, ahí empezar. Y una caminata, no sé, en casa ponemos música y nos ponemos a bailar un rato, ya estamos haciendo, digo, y buscar algo que nos guste. Eso también, o sea, dentro de las posibilidades que tenemos, tanto en cuanto a tiempo, económicas y físicas, acomodarnos a esto, y después dentro de eso ver qué nos gusta, porque si no, también qué suele pasar. Vamos, vamos a empezar, vamos una, dos, tres, como mucho, y después no continuamos. Entonces, tratar de esto, primero el apto, ver qué podemos y dentro de lo que podemos, qué nos gusta más. Eso nos va a ayudar a generar una continuidad en la actividad. Andrea, por ahí pedirte 10 sería mucho, pero 5 tips de cambio de alimentación, que vos dirías hoy, menos de esto, más de esto. ¿Qué me dirías? Incorporar el consumo de frutas y verduras, re importante. Disminuir el consumo de alimentos salados y el consumo de sal agregada, que es sobre todo eso. Aumentar, obvio, la actividad física, y cuando hablamos de actividad física, que dijo Belén, cuerpo en movimiento, ¿sí? Nosotros siempre a los pacientes les decimos eso, a lo mejor no es ir al gimnasio, no es ir a caminar, cuerpo en movimiento, hacer más movimiento de lo que solemos hacer. ¿Sí? Disminuir el consumo de carnes, en general, si bien nos aportan proteínas, pero no necesitamos consumir demasiado, ¿sí? Y bueno, y los alimentos en general, o sea, hacer una variedad de alimentos saludables y, muy importante, todo lo que sea alimentos procesados, disminuir la cantidad, o alimentos ultraprocesados, que lo llamamos, que son los que tienen el sodio como conservante, como te decía antes, y entonces no lo sabemos. Y estamos consumiendo un montón de sodio. Bueno, por último, la gente está respondiendo bien. Exacto, se está sumando la gente, acá los invitamos, vamos a estar hasta la una. Estamos haciendo controles de presión, peso, talla, dando nuestras recomendaciones. La gente se puede llevar una fruta también, porque la estamos invitando justamente a esta incorporación de la alimentación saludable. Agrego dos cositas más. Evitar el tabaco también, que es uno de los factores de riesgo, y como dijiste vos, cuidar también nuestro bienestar emocional. El estrés es otro de los factores de riesgo, así que empezar a incorporar pequeñas pautas de cuidado a nivel emocional. Y si vemos que solos no podemos, también pedir ayuda para eso. Gracias.